Hola, hola, buenos días. Soy la profesora Natalia Cebedo de Matemáticas y este es el video número 5 de Retroalimentación. Espero que estén todos y todas muy bien en sus casas, cuidándose, cuidando a su familia y haciendo actividades que no estén relacionadas con el liceo también. Espero que tengan momentos de distracción, un poco de autocuidado, deporte, arte. Sé que hay muchas que están desarrollando esas cosas en su casita. Así que espero que les haga muy bien y que lo sigan haciendo. Este es el video que resume lo que tuvimos en la interacción, lo que vimos el viernes pasado. Las dudas que surgieron ahí y esto esperan los chiquillos que no pudieron participar. Recuerden que estamos viendo potencias. Potencias, ¿en qué sentido potencias? Potencias con base racional. Entonces vamos a mezclar lo que ya vimos en nuestros videos anteriores o clases digitales. Ver números positivos, negativos, algo que vimos con los números enteros. Números racionales que vimos en el video número 3 y 4. Y ahora asociarlo todo con potencias. Así que vamos a resolver ciertas dudas. En el video número 5 les puse este cuadro para que se les hiciera más fácil recordar un poco las propiedades que ya vieron en niveles anteriores. Y que vamos a utilizar en esta clase. O sea, lo que vimos y utilizamos en la clase número 5. Se las mostré también en la interacción. Encuentro que es muy útil. Y les recuerdo que les dejé ejercicios en el video número 5. Junto con una planilla de Google Forms. Ahí ustedes pusieron los resultados que les dieron a estos ejercicios. Y les agradezco mucho a los que pudieron resolverlo y lo usaron. De verdad, me sirve mucho. Y puedo ver en qué está fallando, qué ejercicios se les hicieron más difíciles, cuáles más fáciles, qué es lo que tengo que cambiar. Les pregunto siempre si les gustó el video o no, si hay cosas que cambiar. Y leo todas sus opiniones. Así que gracias. Gracias por darlas y escribirlas ahí. Me sirve mucho. Y me alegran el día. Una de las preguntas que me hicieron el día viernes fue la resolución del problema, o sea, del ejercicio número 2. Primero, el ejercicio número 2 dice 36 elevado a 7 multiplicado por la fracción, que es 1 partido en 36, y todo esto elevado a 7. Primero, veamos qué propiedades podemos usar con esto. Que es lo que tenemos, el mismo exponente y distinta base. Entonces, la propiedad dice, acá, tenemos multiplicación de distintas bases, la propiedad número 3, mismo exponente. Entonces, lo que hay que hacer acá es multiplicar las bases y mantener el exponente. Acá, mantuvimos el exponente y vamos a multiplicar las bases. Al multiplicarla, recuerden que el 36 solo multiplica el numerador, sería 36 por 1. Y esto me da 36. 36 partido en 36 y todo esto elevado a 7. Recordemos que es toda una fracción, recordemos lo que vimos en el video anterior, en el video número 4, donde multiplicamos, dividimos en fracciones. Y las fracciones pueden ser vistas como divisiones. Entonces, un número que se divide por el mismo número es igual a 1. Al ser igual a 1, me queda 1 elevado a 7. Cualquier número, no, el 1 elevado a cualquier número me da siempre 1. Entonces, aplicamos esa propiedad y el resultado me da 1. Esa es la resolución de este ejercicio, el número 2. Y el número 5. Vi que tuvieron mucho error con este ejercicio. Así que vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Multiplicación, fracciones, potencias, varias cosas, ¿cierto? Tenemos que encontrar una forma de simplificar estos números. Entonces, tenemos misma base, porque tenemos varios 6 y distintos exponentes. Esto solo viendo las potencias. Entonces, podemos al tiro aplicar una propiedad, ¿cierto? Podemos mantener las bases y sumar los exponentes, porque acá es multiplicación, ¿cierto? No estamos haciendo la división de la fracción. Ustedes pueden hacerlo en el orden que ustedes quieran. Van a llegar al mismo resultado, pero a mí me gusta hacerlo así. Mantengo la base, que en este caso es 6, y sumo los exponentes en el numerador y hago lo mismo en el denominador. Entonces, al sumar los exponentes, me da 10 y 10 abajo, arriba y abajo. Entonces, me queda el mismo número dividido por ese número. ¿Y esto qué es lo que dijimos recién? Que nos da 1, siempre. Tenemos que recordar lo que vimos en los videos anteriores. Entonces, la respuesta de este ejercicio era 1. Ya, acá me dejaron esta pregunta, que seguía en la interacción. Dice, ¿qué pasa si tenemos dos potencias de la misma base y mismo exponente? Ya. Yo prefiero que ustedes resuelvan estas mismas dudas, pero es difícil hacerlo como en una interacción, como que no hay pizarra. Así que, les voy a explicar cómo es. Yo haría el ejercicio, si tuviera esa duda. Entonces, si multiplico, por ejemplo, un 2 elevado a 2 y un 2 elevado a 2, esto, al desarrollarlo, me da que 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 2 es 4, y esto se multiplica. Al multiplicarlo, me da 16. Ahora, veamos qué pasa con las propiedades. Apliquemos las dos que tenemos. ¿Cierto? Tenemos una cuando tenemos la misma base y distinto exponente, y tenemos otra cuando tenemos distinta base y mismo exponente. Entonces, veamos la primera. Distinta base, mismo exponente. No sé si dije en ese orden, pero... Hagámoslo así. Multiplicamos las bases y mantenemos el exponente. Al multiplicar las bases, me da 4, porque 2 por 2 es 4, y mantenemos el exponente, que es 2. Me queda 4 por 4, es igual a 16. ¿Qué pasa si lo hacemos de la otra forma? Mantener la base y cambiar los exponentes. Al sumar los exponentes, esto es porque es una multiplicación, recuérdalo. Si fuera división sería distinto, sería una resta. Mantenemos la base, sumamos los exponentes y me da 2 elevado a 4. Si multiplicamos 4 veces, el 2 me da 16, que es lo mismo que me dio usando la otra propiedad. Así que llegamos al mismo resultado. Pueden usar cualquiera de las dos, la que se les haga más fácil. Ya, yo les dije un desafío en el video. Veo que no todos lo respondieron en la planilla que les dejé, y había mucho error también. Así que se les voy a explicar un poquito. El ejercicio decía, en un mililitro de leche hay 10.000 bacterias lácteas. La pregunta A dice, expresa el número de bacterias con una potencia. Ya, acá podemos ver un poquito de las potencias de 10, que es algo que deberíamos saber. Vemos que al elevar el 10 a distintos números, van a aumentarnos la cantidad de ceros en ese número. Yo lo relaciono siempre así. Entonces, si tenemos 10 elevado a 1, es lo mismo que 10 por 1, y es igual a 10. Si tuviéramos 10 por 10, o sea, multiplicar el 10 dos veces, sería 100. Y esto es lo mismo que 10 elevado a 2. ¿Cierto? Porque multiplicamos dos veces el 10. Lo mismo para 10 elevado a 3, me da 1000, y 10 elevado a 4 me da 10.000. Entonces, las 10.000 bacterias, se pueden resumir en un 10 elevado a 4, como potencia. La pregunta B dice, ¿cuántos mililitros caben en un litro? Expresen con una potencia. Esto ya es como más cultura general, saber cuántos mililitros o centímetros cúbicos hay en un litro. Son 1000. Entonces, si en un litro tenemos 1000 ml, que es lo que, como sabré bien, es lo mismo que un 10 elevado a 3, por lo que vimos acá. O sea, multiplicó tres veces, me da 1000. Entonces, lo puedo abreviar como un 10 elevado a 3. Gracias por ver este video. Gracias de nuevo por escribir sus respuestas en Google Forms. Y les voy a recordar ciertas cositas. Les recuerdo que la guía de aula digital que les deje es obligatoria. La idea no es bajarle las notas, para nada. Pero necesito que hagan esas guías. Tienen de acá hasta el viernes para hacerlo. Y este viernes también tenemos la evaluación online, digital. Así que les recomiendo que revisen los videos que les he enviado antes de la evaluación, quizá un día antes, horitas antes, para no llegar tan perdidos a la prueba. Y les dejo mi contacto, que siempre está ahí disponible. Ojalá me hablen dentro del horario bruto de envía de semana. Y mi correo e Instagram. ¿Ya? Espero que estén muy bien. Me despido. Nos vemos en el siguiente video de análisis de resultados. Y sigan cuidándose. Salgan con mascarilla. Chaito.